¿Qué es el sindicato? Han venido chicos que nunca habían venido acá de María Susana, localidades que jamás habían ni imaginado venir al camping de Pérez, bueno han estado y la verdad que se han ido muy contentos y han disfrutado con mucha alegría, aparte es lindo que se vayan conociendo los chicos de distintos puntos de la provincia porque bueno ahí se conoce, intercambian opiniones y eso es muy bueno y eso es lo que quiere Camionero, la gran familia Camionera que esté toda unida en la provincia de Santa Fe. La gente ha ido tomando conocimiento de cómo es la colonia, lo bien que se los trata, cómo se los cuida y bueno se fue incrementando la colonia y después sería bueno también tener intercambio con otras provincias, hacer colonias con otras provincias, con Buenos Aires, vamos a hablar con el compañero Moldano a ver cómo podemos hacer y para que también los chicos se vayan conociendo de provincia a provincia y esto vaya tomando un estado a nivel nacional. Gracias.